No solamente de los chicos, sino de Daniel, Javier y de la escuela Y de las familias que están allá permanentemente No saben cómo agradecerles, palabras de agradecimiento Bueno, a vos te hemos mostrado algunas, Christian Estamos súper, súper, súper contentos, felices de haber venido De habernos animado, de lo que dije cuando llegamos De un mensaje WhatsApp, hoy estamos acá forjando quizás Un proyecto que queremos que se extienda a lo largo del tiempo En ese sentido comprometerte, comprometerlos al equipo que tienen ustedes A todas las madres, ya estuve hablando con alguna mamá recién ahí Que me decía que tienen ganas de ir Apoyamos esa idea y esperamos de todo corazón que puedan ir Y también poder estar a la altura de esta recreación que pasa difícil Pero lo vamos a intentar De nuevo, personalmente, completamente agradecido No me alcanza la palabra para agradecerle a todos El trato, la cordialidad, la amabilidad, la recepción de los chicos Los mismos chicos, son divinos Así que no, simplemente muchísimas, muchísimas gracias De todo corazón, a toda la comunidad de Procaculio A la palabra de Ignacio, de Nacho Quizá un poquito en algún lado tan protagónico como ha tenido el Nacho En esta construcción, junto con Cristian, en el proyecto En un lugar más, algo más institucional Obviamente el agradecimiento, como dijo Ignacio, de parte de todos Digo todos, todos, familias, escuelas, profesores Nosotros, por la recepción Y desde el punto de vista que hago que cuando uno en una escuela Piensa en algún proyecto, lo piensa en un sentido Siempre producido en un aprendizaje ¿No? Cuando uno piensa qué acciones pueden ser Que satisfactorias, pueden ser productivas para nuestros alumnos Siempre lo piensa en función de generar aprendizaje Y creo que hoy no solamente hemos creado No solamente los chicos han aprendido mucho Y hemos generado aprendizaje Sino también creo que hemos ganado amigos Y eso creo que resignifica el proyecto Creo que le da como mucha fuerza Para nosotros poder seguir construyendo este lazo Y hacer lo que ha de más fuerte Porque interiormente uno como profe El profe del patio, el profe que está con los chicos Que vea a los profes trabajar con los chicos Y pensar y moverse Esto simplemente lo que hace es seguir alentando Seguir dando fortaleza a la vocación y a la convicción De que estas iniciativas son más que productivas En ese sentido, creo que para todos, como les dije Gracias por la recepción Gracias por los aprendizajes que hemos conseguido Y gracias por la amistad Porque ya sabemos que es un poquito más arriba Ya en el norte tenemos amigos nuevos Y mi idea es poder seguir fortaleciendo este mundo Un pequeño reconocimiento que envía toda la comunidad de Academia Arguello Para que quede un pequeño recuerdo Un pequeño recuerdo Un pequeño recuerdo Para dejar con la sede La primera de las primeras a la sedes Ahora estamos sumando cositas para abajo ¡Una calidad! Esto es un orgullo. Yo fui a esta escuela, ustedes ya saben, ya les dije a todos, a la única escuela que fui en Córdoba fue la de Calma Arguello, de Jardín. Y, bueno, me enseñó mucho. Muchas cosas me enseñaron, y hacer buenos amigos, como dice Daniel también. así que tuve la suerte de hacer todos estos buenos amigos acá en Washington y quería mostrárselo.